Cuando las palabras no alcanzan para manejar el partido, ahí aparece una herramienta muy útil, la tarjeta amarilla. Es una advertencia seria para que el jugador revea su comportamiento. Es como hablar sin voz, y es importante mostrarla bien. La sacás de bolsillo, la tomás con dos dedos desde el vértice inferior. Otros también pueden agarrarlas del centro de la tarjeta, estirar el brazo bien extendido, y nunca al jugador de costado, siempre de frente. Cuando termina el recorrido, un golpecito sutil que le aporta elegancia. Eso sí, es importante el contacto visual con el jugador para que internalice la tarjeta amarilla. Lo que no se debe hacer nunca, como decimos en la Gerra Lulvitral, es partirle la tarjeta en la cabeza. Es un gesto no adecuado. Las frases más comunes para acompañar una tarjeta amarilla son Baje las revoluciones. Hasta acá llegó, señor. Lo cierto, que dentro de lo amarillo hay diferentes tonalidades. Hay amarillos claros, como un camiseteo, hasta el amarillo naranja, una barrida que se lleva pelota y jugador todo junto. No todos dirigimos igual. Cada uno tiene su criterio. Y el fútbol tiene esos grises que impiden unificar los criterios. Y el amor te verá.